Siento dentro de mí un raro hechizo Una angustia feliz que me emociona Un embeleso de amor cuando en ti pienso Una divina inquietud cuando tú estás Una triste ansiedad que me domina Hay algo en tu mirar que me fascina Que me siento embelesada y a la vez enamorada Cuando estoy lejos o cerca de ti Un embeleso de amor Cuando en ti pienso Una divina inquietud cuando tú estás Una triste ansiedad que me domina Hay algo en tu mirar que me fascina Que me siento embelesada y a la vez enamorada Cuando estoy lejos o cerca de ti Un embeleso de amor cuando tú estás